María Teresa Fernández, coordinadora de Mujeres Rurales, manifestó que en los departamentos de León y Chinandega están teniendo problemas con la falta de agua. Además, están trabajando con 230 sistemas a baja presión. Las mujeres desde enero ya empezaron a tener problemas de sequía en los pozos que tienen en sus casas y también en los pozos de la comunidad. Ahorita, casualmente el fin de semana, las mujeres decían que ya están escarbando, le llaman a ellos, volver a cavar el pozo.